No vamos por nuestra propia mente No he perdido en cuestiones No hay razón No vamos al problema Que tiene los oscuros No hay ser dos Sabiendo que la verdad es una pata Que todo haremos esa respuesta No vamos por nuestra propia mente No hay duda No hay duda No vamos por nuestra vida ¡Por mi no sabe que la verdad No vamos por nuestra propia mente No hay culpa en las cosas Por un poquete Somos, somos, de magia Somos, somos, de magia No somos, somos, por todo el futuro Estaba siempre navegando Y la voz de ti y el botón Hurtados por los muertos Estas llorias de lucro y plenzo Se lloró la fusión y la solución No, 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 no No, 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 no ¡Vean! ¡Vean! Es un amor, al ronero, que en mi vida no se escondió, la acentó que repito que la verdad es una falsa que todo es para el punto en mi ser. ¡Vean! 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 Es todo el mundo, no importa el silencio Todos somos, Divertidad Es la finalidad, la conexión Todos los tres, la imaginación 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 Es todo el mundo, no importa el Lenard